Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Reunión virtual de los presidentes de Estados Unidos y Rusia ante la avanzada de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Incertidumbre en la frontera por el restablecimiento del programa Quédate en México. Además, gobierno Biden interpone demanda contra nuevo mapa electoral en Texas por considerarlo discriminatorio. ¿Y es la variante Ómicron más severa que Delta? Opinan los expertos. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Soy Yasmín López. En medio de lo que parece ser una acumulación de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania, este martes los presidentes de Estados Unidos y Rusia sostuvieron una larga reunión virtual. Vamos a la Casa Blanca con Iacopo Luzzi. Iacopo, ¿qué otros detalles se conocen de este encuentro? Yasmín, no se conocen todos los detalles sobre esta conversación, pero sí sabemos que la situación se mantiene muy tensa entre Ucrania y Rusia con algunos pequeños enfrentamientos en los puntos fronterizos que podrían aumentar la tensión. Biden habló con Putin por dos horas y después esta tarde habló de los resultados de esta llamada con los líderes europeos. Sin embargo, Yasmín ahora todo está en mano del mandatario ruso. Una videollamada entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin como esfuerzo diplomático crucial y de alto riesgo para reducir la crisis entre Ucrania y Rusia, mientras más de 60.000 tropas del Kremlin se acumulan a lo largo de la frontera ucraniana, lo que genera temores de una inminente invasión. Según la Casa Blanca, Biden repitió a Putin que Estados Unidos respalda la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y estará listo para enviar materiales defensivos adicionales a los ucranianos. También le dijo al presidente Putin que hay otra opción, la desescalada y la diplomacia. No se sabe cuánto la llamada pudo haber disuadido a Putin, pero lo que aseguran los expertos es que Biden no tiene ningún deseo de enviar tropas estadounidenses a la batalla en nombre de Ucrania. En cambio, Biden utilizó la llamada para advertir a Putin que de ocurrir una invasión podría enfrentar consecuencias graves, en particular económicas. Si esa disuasión económica no es lo suficientemente dolorosa, entonces nos quedamos con respuestas políticas realmente pobres para lidiar con el mal comportamiento de Rusia aquí. Según Max Bergman, exfuncionario del Departamento de Estado, Rusia no quiere que Ucrania, lugar clave para la cultura rusa, pase a la esfera de influencia occidental. Por eso una invasión es muy posible, mirando el desplazamiento de fuerzas y la idea que éste sea la última posibilidad para evitar un cambio. Se puso ahora en una posición en la que si retrocede eso también podría hacerlo parecer bastante débil, que no tenía el estómago para invadir. Por ahora hay pocas esperanzas de que la diplomacia pueda terminar con el conflicto iniciado en 2014. Según los expertos, la posibilidad de una abierta respuesta militar estadounidense a una posible invasión rusa no parece estar sobre la mesa. Sin embargo, los próximos días serán cruciales, Yasmín, y cualquier pequeño incidente podría escalar la crisis. Seguiremos monitoreando la situación, Jacopo, muchas gracias. Bien, y vamos ahora a la frontera de Estados Unidos con México, donde cientos de migrantes y administradores de albergues aseguran que se sienten en el limbo por la falta de claridad sobre la reanudación del programa MPP, conocido también como Quédate en México. Desde Macal, en Texas, Víctor Hugo Castillo nos informa. Yo sé que la mayoría de ellos están, pues ahora sí que no saben ni qué hacer. Con el anuncio de la reactivación del programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México, los encargados de albergues en la frontera temen que el flujo de migrantes siga aumentando. Vienen muchísimas familias que están en Monterrey, están en Ciudad Victoria, en México. Hay una numeración muy alta y lo que a nosotros es lo que nos preocupa. De acuerdo con el director del albergue Senda de Vida, ahí atienden actualmente a 1,150 familias de migrantes. En Plaza de la República hay otras 2,100 familias. Y se estima que solo en Reynosa hay entre 8,000 a 9,000 unidades familiares que tienen la esperanza de ser recibidos en Estados Unidos. Si ya está la frontera saturada, pues ahora sí que no queremos que estas familias lleguen a la frontera, simplemente que se esperen. La falta de claridad y detalles con la restitución de protocolos de protección a migrantes ha provocado incertidumbre para los solicitantes de asilo y para organizaciones humanitarias. Estamos tratando de organizarnos para estar preparados para poder ayudarles en una manera organizada, ya sea aquí en Reynosa o en Matamor. El de poder continuar bajo un estricto respeto a los derechos humanos, pues brindarles esa atención que requieren. Para evitar los riesgos y peligros de quedarse en México, otros grupos sugieren que la solicitud de asilo se haga desde sus países de origen. Y de esa manera podríamos evitar que viajen, que arriesguen su vida, su integridad personal, incluso llegando a este país. Víctor Castillo, Voz de América, Macal en Texas. Entre tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al Estado de Texas por su nuevo mapa electoral. La acción judicial alega que la redistribución viola el derecho al voto de latinos y afroestadounidenses. Laura Sepúlveda nos explica en el siguiente reporte. Inconformidad mostró el fiscal general de Texas ante la demanda anunciada por el Departamento de Justicia ante la redistribución del mapa electoral. La absurda demanda del Departamento de Justicia contra nuestro Estado es la última táctica de la administración Biden para controlar a los votantes de Texas. La cartera de justicia justificó su acción diciendo que hay una clara violación del derecho al voto. La sección 2 de la Ley de Derechos Electorales requiere que las leyes estatales de votación, incluidas las que dibujan mapas electorales, brinden a los votantes elegibles la misma oportunidad de participar en el proceso democrático. Y la población aquí contemplada, según señala la organización Progress Texas, no siente que esto se cumpla. Personas de color, especialmente los latinos, representan 95% de ese crecimiento. Nuestras mapas deberían reflejar este crecimiento. La redistribución de los distritos electorales busca dar equitativa representación de los estados según su población y está sujeta al censo cada 10 años. El futuro del mapa en Texas ahora en disputa es explicado por el director de estudios de gobierno de Brookings Institution. Por el tiempo este caso irá a los tribunales y se decidirá si hay prejuicios raciales en el proceso del mapa de redistribución de distritos. A los jueces les gusta resolver estos problemas mucho antes de las elecciones porque obviamente tiene consecuencias tanto para los candidatos como para los votantes. Demandas de este tipo ya se han registrado en otros territorios como Carolina del Norte, en donde el juez ha fallado en contra del Estado. Por lo pronto se esperan los resultados de este caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La variante Omicron sigue elevando el número de infecciones de coronavirus en Estados Unidos. Diva Lizette Cash nos cuenta qué dicen los expertos y cuáles son las medidas más recientes para contener los contagios. Solo en un par de semanas los científicos podrán precisar la potencia que tiene la variante Omicron con respecto a Delta. Sin embargo, la curva de contagios en Sudáfrica es cuatro veces más pronunciada que en las oleadas anteriores debido a Omicron, que ha causado síntomas leves pero que pasó de 200 casos de coronavirus al día a más de 16.000 durante el pasado fin de semana. Son los primeros días, pero podríamos observar las reinfecciones que ocurrieron durante esta tercera y segunda ola y ahora las reinfecciones parecen ser más comunes, lo que sugiere que el virus puede escapar a algunos aspectos de la inmunidad que tenemos que inducir a protegernos después de habernos infectado. Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instan a los estadounidenses a no viajar a Francia y Portugal al incluirlos entre los 83 destinos de alto riesgo por COVID, una medida cuestionada por la Organización Mundial de la Salud, pero defendida desde la Casa Blanca. Estamos pensando en una limitación temporal en un número limitado de países hasta que tengamos las respuestas que necesitamos. Es una medida razonable por un periodo de tiempo razonable y estamos continuamente reevaluando la política día a día. La infección de COVID entre niños es extremadamente alta, según la Academia Estadounidense de Pediatría, que este lunes registró más de 133.000 casos de infantes contagiados la semana pasada. Divalizet Cash, Voz de América, Washington. Miembros de juntas escolares alrededor de Estados Unidos están denunciando que han sido objeto de acoso e incluso han recibido amenazas de muerte dentro y fuera de las escuelas. El motivo, el uso del cubrebocas para combatir la pandemia. Alonso Castillo tiene los testimonios. Violencia, insultos, peleas. El uso de las mascarillas ha desatado una guerra en las escuelas alrededor del país. Para el historiador Julio Moreno, el reto más grande que enfrenta Estados Unidos no es la pandemia, sino la polarización política que se ha gestado durante las últimas dos décadas. Los políticos tienen una tendencia a usar esos desacuerdos como una arma política. La salud pública es un tema fundamental en la vida de todos los habitantes en Estados Unidos, por lo que se ha convertido en un arma que utilizan los políticos para dividir y conseguir victorias electorales, destacó el académico. Twitter y otros medios de comunicación se convierte muy rápidamente en temas de que resaltan esas emociones. La decisión de utilizarla se ha convertido en una riña entre conservadores y progresistas que detonan campañas de desinformación. Los que no utilizan la mascarilla defienden su postura bajo el argumento de que se respete el derecho individual consagrado en la Constitución. Sin embargo, hay que analizar la prerrogativa a profundidad. Que si incluso si lo vemos en un marco legal, constitucional, tu derecho individual se respeta hasta cuando ese derecho individual se convierte en una amenaza pública. Alonso Castillo, Voz de América. Y en Europa, a medida que se acerca el invierno y que se disparan los contagios de COVID-19, los países han vuelto a imponer las restricciones. En España, por ejemplo, varios territorios exigen un pasaporte COVID para acceder a determinados espacios. Desde Barcelona, Julia Riera nos reporta. España se enfrenta a la sexta ola de COVID. Con el aumento de contagios, los gobiernos regionales han endurecido las restricciones. La principal medida es el pasaporte COVID, un documento digital o en formato papel con un código QR que acredita estar vacunado con la pauta completa, haber padecido la enfermedad en los últimos seis meses, haberse realizado una prueba PCR en las últimas 72 horas o un test de antígenos en 48 horas. La mayoría de comunidades autónomas está a favor de esta medida. Cataluña, Baleares, Galicia o Canarias, por ejemplo, lo exigen para entrar a locales como gimnasios, bares y restaurantes. La verdad que muy bien, la gente ha venido ya preparada con su pasaporte, ya de mano. Suelo confirmar las reservas vía WhatsApp Business. Les recuerdo la obligatoriedad de traer el código QR y una documentación que identifique que esa es la persona que me lo está mostrando. Y precisamente la exigencia del pasaporte COVID ha producido un aumento en la vacunación de primeras dosis en varios territorios. En este punto de vacunación sin cita previa de Barcelona se registraron largas colas y personas como Tatiana se quedaron sin vacuna debido a la alta demanda. Deberían haber cierta cantidad de dosis, no que un funcionario encargado me diga que nada más dispone de 750 dosis y hay más de 2.000 personas acá. En España más de 37 millones de personas han recibido la pauta completa, lo que supone casi un 90% de la población mayor de 12 años. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. El ex asesor de seguridad de la administración Trump, ideólogo de la estrategia de conformar un gobierno interino en Venezuela, reaccionó este martes a las disputas internas que está viviendo la oposición venezolana. Jorge Agobián conversó con John Bolton y nos trae los pormenores de su entrevista. El gobierno interino tiene que desaparecer completamente. La renuncia del Comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otras decenas de países, llamó la atención del ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton. Creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana. En entrevista con la Voz de América, el diplomático asoció la aparente ruptura interna del interinato con la política exterior de la Casa Blanca. Creo que, en parte, se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Espero que el resultado de esta disputa dentro de la oposición no fortalezca más a Maduro. Washington planea renovar su apoyo a los actores opositores de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio. Pero, según declaró un funcionario de la administración Biden a la Voz de América, son ellos los que tienen que decidir la conformación de su liderazgo. Carlos Vecchio, representante diplomático de esa figura política en Washington, asegura que la continuidad del interinato ya está planteada ante la fragmentada oposición de ese país. No un respaldo al gobierno interino en sí mismo, como un fin, sino al objetivo que nosotros estamos planteando. En noviembre, cinco de los diez principales partidos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela respaldaron la continuidad de funciones de Guaidó, mientras que otros grupos abogaron por una gran elección popular para la elección de liderazgo y la reorganización de la oposición. ¡Caribe! A la par, Nicolás Maduro, que continúa gobernando la nación caribeña, cataloga a Guaidó como un títere del gobierno de Estados Unidos, al que además señala de continuar una agresión contra Venezuela. Jorge Agobian, Post de América, Washington. Uno de los puntos de tensión entre China y Estados Unidos son los ataques cibernéticos. El país asiático niega estar involucrado en estas operaciones, pero Estados Unidos logró rastrear el origen de uno de los episodios de hackeo más grandes de todos los tiempos. Mi compañero Jaime Moreno ha venido siguiendo de cerca el caso y se encuentra justamente conmigo en estudio. Jaime, ¿a qué tipo de información accedieron estos hackers supuestamente conectados con el gobierno de China? Hola, Yasmín. Lo que dice una de las personas que entrevistó a la Voz de América, que es el presidente de Bolexiri, la compañía de seguridad informática, que descubrió el robo de cientos de cuentas de correo electrónicos a empresas en Estados Unidos, según Bolexiri, el lenguaje del código utilizado y el destino de la información apuntan a hackers en China, como lo dice también el gobierno estadounidense. En una noche de enero, la firma de seguridad cibernética Bolexiri detectó una anomalía. Estamos analizando lo que eran grandes transferencias de bytes, es decir, grandes transferencias de datos que salen de una de las redes de nuestros clientes. Se nos erizó la piel y se dispararon las alarmas. Ese descubrimiento resultó ser una operación sigilosa para explotar una vulnerabilidad desconocida en Microsoft Exchange, un servidor de correo electrónico utilizado por empresas, gobiernos y otras organizaciones que tiene una gran cantidad de usuarios. Los piratas informáticos estaban robando correos electrónicos. La administración del presidente estadounidense Joe Biden y sus aliados dijeron que la violación inicial fue el resultado de un hackeo patrocinado por el gobierno chino, pero el gobierno de China negó cualquier conexión con el hackeo de Microsoft. Para Stephen Adair, del equipo de Bolexiri, algunas pistas tempranas en el hackeo de Microsoft Exchange apuntan a China debido al idioma en algunos de los códigos. Ya sabes, es una especie de juego de espionaje cibernético puro en el que el objetivo es obtener información. ¿Qué quieren exactamente y qué hacen con eso? No lo sabemos. Solo podemos especular, pero es una operación altamente específica que realmente pasa desapercibida. En su reciente reunión virtual, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping discutieron cómo reducir los conflictos cibernéticos entre los dos países. Yo creo que de lo que nos estamos dando cuenta ahora es que en realidad los esfuerzos de espionaje chinos nunca desaparecieron y de hecho se volvieron significativamente más sofisticados tecnológicamente. El presidente Joe Biden promulgó recientemente un proyecto de ley bipartidista de infraestructura que incluye casi 2.000 millones de dólares para invertir en seguridad cibernética. Justamente China es uno de los países que se ha caracterizado este año por la mayor cantidad de ataques cibernéticos al mismo tiempo que Rusia, un país con el que también Estados Unidos se encuentra con fuertes tensiones, Yasmín. Jaime, pues te agradezco por la información y cambiamos de noticia porque hoy se cumplen 80 años del ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor. El hecho propició la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Las bombas que lanzó Japón el 7 de diciembre de 1941 al puerto naval de Pearl Harbor, ubicado en el archipiélago de Hawái, dejaron sin vida a alrededor de 2.400 estadounidenses y destruyeron unos 188 aviones, además de la flota naval de ese país. El aumento de muertes por sobredosis de opioides tiene máxima alerta a las autoridades en Estados Unidos. Adrián Arevalo nos cuenta que en el centro de la crisis hay soluciones casi tan polémicas como el mismo problema. Ya es catalogada como una epidemia. Sin embargo, en contrario a lo que ocurre con la del COVID-19, para contrarrestar la de la adicción a los opioides no hay una vacuna. Solo en Nueva York cada cinco horas muere una persona por sobredosis de opioides. Y de acuerdo con algunos expertos, no se está haciendo frente a la crisis de manera efectiva. Primero, tenemos que abordar la crisis de salud mental en nuestro país porque eso conduce a muchas de las adicciones a las drogas que vemos. En segundo lugar, tenemos que ver la adicción como una enfermedad, no como un crimen. Y finalmente, el uso de algún apoyo farmacéutico para ayudar a las personas con trastornos por consumo de opioides a convertirse en miembros productivos de la sociedad. Mientras para algunos, el uso de tiras que detectan fentanil y el de medicinas antídoto como el Naxalón para contrarrestar rápidamente los efectos de una sobredosis puede resultar peor que la enfermedad. Para otros, se trata simplemente de responder con efectividad a una crisis que está cobrando miles de vidas. Las personas que dan servicio de emergencia, su propósito es revivir a las personas. Entonces, utilizan lo que pueden utilizar, lo que les va a funcionar. Ellos no están pensando en que eso va a causar otro tipo o incrementar la adicción. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, entre abril del 2020 y abril del 2021, más de 100.000 personas murieron en Estados Unidos a causa de sobredosis. 100 de los opioides, una de las drogas líderes entre estos casos. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. En Venezuela, las dificultades para conectarse a Internet durante el confinamiento dejó a cientos de estudiantes con rezago escolar. Pero en una barricada de Caracas, una maestra y su esposo hicieron lo posible para que sus vecinos pudieran estudiar. Adriana Núñez Rabascal nos habla de sus logros. Así comienzan las clases en casa de Beatriz Arraiz. La docente, con 12 años de experiencia, hizo de su pequeña sala un aula escolar. Abrió su hogar a la enseñanza en marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus en Venezuela y cerraron los colegios. Le preocupaba que los padres no fueran capaces de seguir las tareas asignadas a sus hijos o que no tuvieran acceso a Internet, por lo que empezó a apoyar con sus conocimientos a dos niños vecinos. Que los niños se le olvidaron hasta sumar, sumar, restar, una cosa que es tan fácil. Al cabo de unos meses, ya eran 20 los pequeños bajo su tutela. El cariño de ellos para mí, eso me llena. Pero no siempre su improvisado salón lució así. Él se sentaba en el suelo. Yo tenía una puerta por ahí y tenía unas maderitas y le hice unos banquitos, le hice una mesa. Y aunque las clases presenciales en Venezuela se retomaron en noviembre, la sala de Beatriz sigue atendiendo a quienes aún necesitan un refuerzo. En Venezuela, un millón doscientos mil alumnos abandonaron los estudios en los últimos tres años, de acuerdo con una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello. Las causas más comunes de la deserción son el alto precio del transporte público y la falta de comida en el hogar. Es justo esta deserción la que intenta combatir Beatriz desde su humilde casa, en lo alto de una barriada venezolana. El ambiente navideño ya comienza a sentirse alrededor del planeta. En la puerta de Brandenburg, un ícono en Berlín, un enorme árbol de Navidad ilumina la Plaza de París. Los temores de una cuarta ola de coronavirus no impiden que la capital alemana se engalane con luces, árboles y adornos. Con esto nos despedimos. Gracias por ver el video.